¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes transformar tu cocina en un espacio más eficiente y organizado? ¿Buscas soluciones para aprovechar cada rincón y evitar el caos que a menudo acompaña la preparación de las comidas? Los organizadores de cocina son la respuesta que muchos necesitamos, pero ¿cuáles son los mejores métodos y herramientas para mantener este espacio en perfecto orden? ¿Cómo pueden los organizadores de cocina mejorar no solo la funcionalidad, sino también la estética de uno de los lugares más importantes de nuestro hogar? En este video, exploraremos las diversas opciones disponibles y cómo pueden ayudarte a convertir tu cocina en un oasis de eficiencia y orden. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Ideas Geniales! En el video de hoy, veremos 231 ideas de organizadores de cocina para hacerte la vida más fácil y mantener todo en orden. Cualquiera que utilice habitualmente la cocina sabe que una de las tareas más difíciles en un hogar es mantener organizada la estancia. Por muchas veces que lo intentes, lo cierto es que todo lo relacionado con la cocina es realmente complicado si no cuentas con las herramientas adecuadas. Precisamente por eso existen organizadores de cocina, que realmente vienen muy bien a la hora de mantener la organización en el ambiente. Esta organización se puede realizar incluso con diferentes organizadores de cocina, considerando que hay muchas posibilidades. En una simple búsqueda podrás encontrar organizadores para gabinetes de cocina, organizadores para cajones de cocina y mucho más, así como juegos y kits organizadores de cocina, que también son excelentes opciones para quienes desean más espacio en la habitación. Si eres alguien que busca información sobre cómo organizar el mueble de tu cocina, el fregadero, la despensa, el frigorífico, etc., debes saber que estamos aquí para ayudarte. Continúa viendo y conoce una serie de información valiosa sobre organizadores de cocina, así como una galería con ejemplos imperdibles de hogares que aseguraron muchos menos dolores de cabeza al utilizar organizadores de cocina. ¿Qué buscar al comprar un organizador de gabinetes de cocina? Antes de comenzar con nuestros consejos relacionados con el uso de organizadores de cocina, es necesario informarse sobre la adquisición de los principales modelos del mercado. El organizador del mueble de cocina, por ejemplo, es interesante en muchos sentidos, pero hay que comprarlo con mucho cuidado para que realmente sea funcional en tu habitación. De lo contrario, será otro organizador de cocina innecesario, algo que también es habitual. Dicho esto, a la hora de adquirir el organizador para armario de cocina analiza si el material utilizado es compatible con el material de tus muebles. Los organizadores de cocina de metal, por ejemplo, no encajan muy bien en armarios de madera, ya que pueden rayar los muebles. Asimismo, presta atención al tamaño de los organizadores de cocina completos adquiridos, sobre todo para que el mueble no quede demasiado lleno, ya que esto será negativo. ¿Cómo utilizar el organizador de cajones de cocina? Algo importante en el mundo de los organizadores de cocina es saber utilizarlos, ya que existen muchas posibilidades. En el caso de un organizador de cajones de cocina esto disminuye un poco, pero aún así es necesario prestar atención a algunos consejos. Una de ellas es no utilizar nunca los organizadores de cocina de forma diferente a la prevista por el fabricante, evitando así que tus utensilios de cocina sufran daños. Un organizador de cajones de cocina suele funcionar con separadores para utensilios específicos, como tenedores, cuchillos, etc. Como ocurre con otros organizadores de cocina, esta división se realiza según la forma de los elementos, para evitar, por ejemplo, que el cuchillo raye el cajón, etc. Asimismo, los organizadores de cocina utilizados en los cajones de especias deben organizarse correctamente, esta vez para evitar problemas con los productos. ¿Qué debe contener un kit de organización de cocina? Como sabemos, en el mundo de los organizadores de cocina algo habitual son los kits y juegos que aportan los modelos más necesarios para mantener la casa organizada. Sin embargo, es importante prestar atención a los productos presentes en el kit organizador de cocina antes de comprarlo. Un buen kit con organizadores de cocina debe contar, por ejemplo, con soportes de calidad para utilizar en armarios, estanterías y otro tipo de soportes. Ya al mismo modo, nunca compres un kit de organización de cocina que funcione con elementos de diferentes materiales, ya que esto suele indicar falta de calidad. Invierta siempre en organizadores de cocina que combinen entre sí en términos funcionales e incluso decorativos. Un excelente kit organizador de cocina, por tanto, puede ser aquel que contenga ganchos, soportes para cosas, ollas, etiquetas, ventosas y otro tipo de soportes para utensilios. ¿Cómo organizar el mueble de cocina? Como ya hemos comentado, algo que muchos quieren saber es cómo organizar un mueble de cocina, dada la dificultad de tal tarea. En general, antes de utilizar tus organizadores de cocina en el armario, ten en cuenta que un elemento marca la diferencia en esta tarea, la identificación. Es decir, en el caso de los organizadores de cocina que son cacerolas y cubiertos, lo más inteligente es etiquetarlos. Además, es importante destacar que saber organizar un mueble de cocina es lo mismo que saber aprovechar el espacio. Dicho esto, opta por organizadores de cocina que tengan formatos inteligentes que aprovechen al máximo el espacio disponible. Tampoco tengas miedo de comprar organizadores de cocina compactos de distintos tamaños, ya que se pueden utilizar para productos específicos de tu alacena, lo que garantiza una mayor personalización. 10 consejos sobre cómo organizar la cocina de forma fácil, rápida y económica y aliviar ese estrés de tener que cocinar en una cocina desordenada. Retire todos los artículos de los gabinetes y limpielos con agua y jabón suave. Utilice nichos y estantes para organizar cocinas pequeñas. Coloca divisores de cubiertos en los cajones. Utilice un escurridor de platos para organizar las tapas dentro de los gabinetes. Limpia el frigorífico después de descongelarlo y desecha los alimentos que no vayas a consumir. Mantén organizadas las macetas de plástico. Los condimentos y aceites deben estar siempre accesibles. Mantenga los alimentos en recipientes transparentes y etiquetados. Mantén tu cajón de trapos de cocina organizado. Utilice cables para optimizar el espacio y mantener los armarios organizados. Música 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 Además de mejorar la estética de la cocina, los organizadores facilitan el flujo de trabajo, reducen el tiempo de búsqueda de ingredientes y utensilios y contribuyen a una mejor conservación de los alimentos al mantenerlos en condiciones óptimas. si te gusta la arquitectura la decoración y el paisajismo deja tu me gusta y suscríbete al canal activando la campanita de notificación para no perderte de nuevas ideas cada semana actualizamos el canal con nuevos vídeos muchas gracias por seguirnos hasta la próxima y y y y y y